Este miércoles el Cabildo de Tijuana inició el procedimiento para desincorporar dos predios de más de 6.600 metros cuadrados en Residencia Alpinos y Villas de Baja California de la Delegación La Mesa a fin de que sean donados sin costo alguno a 89 afectados de Lomas del Rubí, mismos que tendrán un costo superior a los 17 millones de pesos, afirmó el regidor panista Luis Pérez Saucedo. Tienen dispuestos 61 terrenos disponibles a las personas que ya demostraron todos los documentos de propiedad en el lugar que habíamos hablado de Lomas del Rubí. Los terrenos tienen un costo de arriba de 200 mil pesos, son terrenos planos, son terrenos que van a contar con agua, con drenaje, con pavimento, con energía eléctrica y que tienen cercanía también con los áreas escolares y además del transporte público. Son terrenos que están en la Residencial Pinus, ahí en la parte de la mesa, ya probablemente ahí con Ecolinda con lo que es la delegación de la presa y Villas de Baja California se suma también a otra parte que va a ser de las propiedades. Estamos hablando de predios entre 100 y 120 metros cuadrados, fueron 77 los predios que en su momento se detectaron que allí vivían las personas y eran propietarios, los demás la diferencia que son como 48 eran renteros, rentaban sus propiedades, rentaban sus casas a otras personas. Entonces estamos ahorita dándole prioridad a las personas que habitaban ahí en la zona. Arnulfo Guerrero León, en su calidad de representante de la fracción de regidores del PAN, destacó que esta donación eventualmente podría ser cobrada a Grupo Melo como parte de los costos y costas que demandará el ayuntamiento en la denuncia que interpuso contra el desarrollador inmobiliario que ocasionó el derrumbe de más de 150 casas. No estamos diciendo que no le vamos a cobrar, nada más para que dé claro. ¿Sí se los vas a cobrar? Aclarando, hay denuncias presentadas por el ayuntamiento de la ciudad de Tijuana en donde vienen gastos y costas. Y los gastos y las costas tienen que ver con todo lo que el ayuntamiento haya perdido, que no nada más son terrenos, sino también son realidades, y las costas de los juicios. Esos son juicios, por eso al inicio iniciamos con esa entrada en esta rueda de prensa. Bueno, nosotros estamos haciendo una acción solidaria ante una catástrofe que sucedió ahí ocasionada por el segundo dictamen en un particular. Lo demás es cuestión jurídica de que deben llevar su causa legal y que los habitantes, junto con la autoridad, cada uno debe sus juicios. Los habitantes llevan sus juicios, los afectados, y la autoridad lleva su juicio aparte. Entonces, cuando determina el juez, hay un proceso de gastos y costas. Y ahí es donde el ayuntamiento debe decir, yo me gasté esto y esto. Y eso es lo que me tienen que resarcir a mi andar. La regidora Mirna González precisó que en tanto se estabiliza el terreno en la zona de Lomas del Rubí, trabajan en declarar que el lugar ya no es habitable. Ahorita el ayuntamiento, próximamente van a dar el anuncio, llegó a un acuerdo con Grupo Melo para que Grupo Melo va a empezar a estabilizar el terreno que se está derrumbando o que está posiblemente, por eso es la zona de alto riesgo. Y claro que estamos trabajando para emitirla como la declaratoria de inhabilitación, de zona de riesgo. Alguien proponía ahí que se hiciera un área verde, no está ni para área verde, está para que se contenga el muro y se quede como zona inhabitable. Pérez Aucedo mencionó que las familias afectadas han aceptado esta donación como un apoyo independiente a las denuncias que han interpuesto en demanda de sus indemnizaciones. Se han tenido pláticas previas con los vecinos y están de acuerdo. Ya esto lleva un avance significativo y estamos llegando al punto de que ya ellos acordaron. La donación, como comentamos, es algo muy simbólico en el tiempo, en el momento. El gobierno del Estado también nos está apoyando. El gobierno del Estado también va a entrar en otros temas de otras colonias, como el cáncer de aguada y el camino verde y la pequeña reforma, inclusive. Entonces estamos tratando de que todas las ejecutaciones que se están dando reciban esta atención. Cabe mencionar que este miércoles se aprobó en Cabildo de Tijuana un punto de acuerdo en el que hoy se inicia el procedimiento de pago de derechos para que esos predios puedan desincorporarse, lo cual ocurrirá en la sesión de este jueves, para que se realice posteriormente la permuta en favor de los afectados de Lomas del Rubí. Reporto en Tijuana, Sonia de Anda para RCN y Unirradio Informa.